Los Toritos se alzaron como los flamantes ganadores del Campeonato de Escuelas de Fútbol Categoría 2002-2003 evento deportivo que se realizó en el Estadio Rubén Marcos Peralta gracias al financiamiento compartido entre el municipio de Osorno y Fondeporte del IND. En un disputado encuentro, la escuadra taurina derrotó a Colo-Colo en definición a penales por 4-3 tras empatar sin goles en el tiempo regular, mientras que en tercer lugar quedó el elenco de Universidad Católica, que venció a Colve también desde los 12 pasos, ya que durante los 90 minutos igualaron a cero. Los restantes lugares de este torneo fueron quinto para Ovejería, sexto para Fútbol Academia, séptimo para Bancario y octavo para Prolesur. Junto con premiar al campeón, este torneo también entregó los siguientes reconocimientos. Mejor jugador para Fernando Vargas de los Toritos, mejor arquero para Diego Mora de Colve y goleador a Diego Hernández de Colo-Colo. Precisamente, este último jugador se mostró contento por su reconocimiento como el goleador del torneo, ya que dijo, permite darle un aliciente más para seguir jugando al fútbol y sobre todo divirtiéndose con sus amigos. Es divertido porque lo pasamos bien todos y para divertirnos con los compañeros, todos pusimos las ganas para salir campeones, pero llegar a la final ya es bueno. En tanto, el entrenador de los Toritos, la escuadra ganadora del torneo, Luis Ojeda, destacó que el municipio realiza este tipo de actividades deportivas, que permiten que los pequeños tengan una instancia más de entretención, pero también de formación en el fútbol. Esta categoría no tiene mucha competencia durante el año, y estos encuentros deportivos hacen que los muchachos se motiven y sigan entrenando, que es lo primordial, en temas fundamentales que jueguen, pero para que no pierda la motivación. A todos los equipos participantes de este torneo se les hizo entrega de premios, indicándose que el próximo campeonato de escuelas de fútbol se va a desarrollar en dos semanas más y contempla la participación de las categorías 2000-2001, siguiendo así con el compromiso municipal de brindar alternativas de recreación para todos los niños amantes de este deporte popular. ¡Gracias!